¿Qué tal? Hoy os invito a que arrancéis conmigo una clase de Malfurnes de la liberación de nuestras mentes con las olas del mar como están siempre en nuestra mente el ir y venir de las olas Os invito a que os sentéis en una silla un sillón o tumbados como más cómodos encontréis y vamos a ir lentamente dejando caer las piernas, las caderas los hombros sintiendo como tu mandíbula está relajada perdón, apretada tus labios un poquito entreabiertos tus ojos cerrados y vamos a centrarnos en esta respiración inhalas profundo por la nariz y vas a soltar por la nariz como un gran suspiro liberando el alma y lentamente vamos a imaginarnos que estamos en una playa con el mar en calma y el agua cristalina y vamos paseando por su orilla muy lentamente porque nuestro cuerpo nos pesa mucho nos pesa de esos pensamientos de aquellas cosas que no podemos realizar ahora mismo de las tensiones de los bloqueos emocionales y de nuestra enfermedad interior ve caminando y sintiendo como las olas del mar se rompen en tus pies muy despacio ve notando en el horizonte como va saliendo el amanecer observas hay una suave brisa acariciando tu piel es una sensación muy agradable tu cuerpo cada vez está más relajado inhalas profundo exhalas inhalas exhalas muy despacio muy despacio vas a ir notando cuando al mirar hacia el horizonte vas viendo como se va alejando un barco velero que va extendiendo sus velas y se va a ir llevando nuestros miedos nuestra ira nuestro rencor y sobre todo nuestro malestar físico observalo y siente como dentro de ti en tu alma se libera inhalas exhalas exhalas inhalas exhalas sientes como te vas acercando más a la orilla y extiendes una suave toalla y te tiendes en ella muy despacio muy despacio sientes como tu cuerpo se hunde en ella y sientes los primeros rayos de sol que te van a ir llenando de su energía desde los pies hasta la cabeza inhalas exhalas inhalas inhalas exhalas 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 siente tu paz interior inhalas exhalas exhalas Con el mar en calma, el agua cristalina y la arena blanca y suave, sintiendo la energía de los primeros rayos de sol y la suave brisa acariciando tu piel, inhalas, exhala. Inhalas, exhala, tu mente está quieta, las olas están ahí, el mar está en plato y sientes como ligeramente tu cuerpo se mueve lentamente, los pies, las manos. Y sientes esa energía y paz a la vez, tu mente está calmada. Abre ligeramente los ojos y sientes que tu mente ya son unas horas del mar que van a ir bien y por eso, lo más importante, quédate en casa. Namaste. Gracias.